El Ayuntamiento de Otompe Blanco carece de estrategias concretas a implementar en el retorno de labores presenciales este 31 de agosto, pues mantiene los mismos espacios y oficinas asignadas para sus empleados, lo cual es preocupante y pudiera generar un brote de COVID-19, consideró Emanuel Torres ya regidor presidente de la Comisión del Trabajo de la Comuna Capitalina. El regidor señaló que la adecuación de los espacios no cumple al 100% lo permitido dentro de las medidas de seguridad sanitaria, pero los trabajadores regresarán a trabajar bajo condiciones que no les garantiza al 100% estar libre de contagio ante el hacinamiento que existe en algunas áreas. Sí, es muy preocupante en realidad porque hay que recordar que el índice de aumento de los contagios en la ciudad está exponencialmente muy acelerado y la aglomeración de personas porque la mayoría de las áreas están siendo adecuadas de una manera muy rápida, no quisiera decir, yo decir, inadecuada, pero sí con los cuidados poco suficientes para lo que se necesita. Resaltó que hasta la fecha las autoridades no han informado sobre el estatus de sus empleados, es decir, el número de personas que han contraído el virus y las que han fallecido por COVID-19 en lo que va de esta pandemia. Para Notivisión, José Palma.